El límite diario de pérdidas del 5% se calcula en función del saldo al final del día anterior, que se restablece cada día a las 5 de la tarde hora del ESDE. Por ejemplo, si su saldo al final del día anterior era de 100.000 dólares, su cuenta se romperá cuando su capital alcance los 95.000 dólares ese día. Además, como basamos el nivel de límite de pérdida diario en un porcentaje y no en una cantidad fija en dólares, cuanto más dinero gane en su cuenta, mayor será su límite de pérdida diario. Por ejemplo, si comienza con un saldo de 100.000 dólares y hace crecer esa cuenta hasta los 110.000 dólares, su nivel de límite de pérdida diario es ahora de 5.500 dólares y no de 5.000 dólares. Si desea asociarse con una empresa que tiene reglas simples de comercio, increíble apoyo a los traders y tiene sus mejores intereses en mente, Search Trader es el socio para usted.